¡Pura! ¡Sangre! ¡Feliz! ¡Chumbivica! ¡Chumbivica! ¡Chumbivica pero feliz! ¡Aniversario! Y esta canción, vamos a dedicarle homenaje a este gran amigo que nos tomó la delantera, pero siempre lo vamos a recordar, lo vamos a llevar en nuestros corazones toda una vida. ¡Claro Roque dei Hamaná, Jaimito Navarro! ¡Ya se fue! ¡Carna está aquí! Y vamos a cantar homenaje a Jaimito Navarro ¡Todos vamos a cantar fuerte! ¡Porque esto es una primicia! ¡Aquí están los nuevecitos del gran Pumita Ca 잠ar por! ¡Gracias dice! ¿Dónde te vas más de fúdiga? ¿Dónde te vas hoy? ¡Homenaje! ¡Para ti, Jalito Navarro! ¡Que nos divorciamos! ¡La regla de los dos tijanos, Jalito Navarro! ¡Aquí estás! ¡Es de aquí! ¡Te me chupinitas! ¡Y te recortamos con esta canción! ¡Para ti, Jalito Navarro! ¡El cariño! ¡Jeje! ¿Qué te pasa? ¡Estoy iniciada! ¡Yo me estoy llorando! ¡Esto no es de Zulina! ¡Salud! ¿Qué te pasa? ¡Yo me estoy sufriendo! ¡Esto no es de Zulina! Pero hace cuatro días me tomas conmigo Solo tanto culpa de mi libertad Pero hace cuatro días me tomas conmigo Solo tanto culpa de mi libertad Hace cuatro días Solo tanto culpa de mi libertad Solo culpa de mi libertad Hace cuatro días ¡Eso sí! Me besó bien, me besía por dentro Y ahora me besaste solo Para fin de ahí no te mando ¡No, ya, no! ¡Me estás en el cielo! ¡No, ya, no! ¿Qué me pasará? Si ahora estoy llorando Es por ti ¡No, ya, no! ¡No, ya, no! ¿Qué me pasará? Si ahora estoy sufriendo Es por ti Es por ti ¡No, ya, no! ¡No, ya, no! por culpa este es el turno nuevo sin llorar sin llorar sin llorar ¡Pablo Julio Batil! ¡Recuerdos que dejaste! ¡Cuántos han sido los veneros en Perú! ¡Recuerdos inmobables! ¡Preguntivo y talegro! ¡Venero Rambani! ¡Venero Rambani! ¡Canga no me quieres! ¡Venero Rambani! ¡Venero Rambani! ¡Aya Rambani! ¡Désselo! ¡Canga no me amas! ¡Venero Rambani! ¡Las Rambani! ¡San las argentinas! ¡Nos vemos que nos quedan! ¡Los al día creen que también sus venientos de Roma! ¡Somos la cantina! ¡Los al día de hoy! ¡Eh, Royer! ¡Vamos, Royer! ¡Royer! ¡Aquí está tu partido, ¿ver Royer? ¡Incidia! ¡Familio! ¡Dónde están las mujeres! ¡Eradio de Francia! ¡Vamos, caras mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están donde! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Señor! Por ti, me muestro por ti Eso, pianina Ya hurto, muestra Hace cuatro días Estaba muestra Milla ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Toma de Maravilla! ¡Salud! 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 ¡Fáximo Salazar! ¡Producciones Salazar! ¡Y capacitan a su rey! ¡Los tíos noces! ¡Los tíos! ¡Los tíos tíos! ¡Todos, todos chameleos! ¡Buenos cantineros! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Salud, salud! ¡Un brujonecito! ¡Buena, Willy España! ¡Que creen que suele caer la botonita! ¡Gracias! ¡Salud, salud! ¡Buenos cantineros! ¡Un brujonecito! ¡Bye! ¡Una vuelcita a todos! ¡Quiz him! ¡Una vuelcita a todos! ¡Una vuelcita a todos! ¡Una vuelcita a todos! ¡Ecido! ¡Te gusta, te gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Te gusta, me gusta! ¡Te gusta, te gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¿Cómo te gusta? Te gusta, te gusta mamita Te gusta, te gusta mamita Te gusta, te gusta mamita Chapor, color Chapor, color Chapor, color Es un signo musical Mira cómo bailan las mujeres Mira cómo bailan las mujeres Mira cómo bailan las mujeres Mira cómo bailan los jordidosos Mira cómo bailan las mujeres Cha, 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 cha Cha, 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 cha Cha, 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 cha Eso es la chupitita Los jodidos del mar Los jodidos, los machos Arriba La jodida de rival La jodida de yumuaca Báralo así ¡Los juegan así! ¡Mate la gasta! ¡No tiene la cara!